Música En la cual estamos pidiéndoles una ayuda económicamente porque le van a hacer un trasplante de riñón el domingo en la mañana le iban a hacer una cápsula le iban a cerrar un poquito por donde la dializan porque le estaba pasando mucha sangre al corazón entonces mientras la estaban operando le dio un paro y ya desde el domingo le han dado cinco paros pero gracias a Dios ella está luchando por su vida ella es una niña muy joven y yo espero que ustedes nos ayuden una ayuda económicamente ella tiene 15 años de edad y la cual espero su ayuda en la cual estamos pidiéndoles una ayuda económicamente porque le van a hacer un trasplante de riñón el domingo en la mañana le iban a hacer una cápsula le iban a cerrar un poquito por donde la dializan porque le estaba pasando mucha sangre al corazón entonces mientras la estaban operando le dio un paro y ya desde el domingo le han dado cinco paros pero gracias a Dios ella está luchando por su vida ella es una niña muy joven y yo espero que ustedes nos ayuden una ayuda económicamente ella tiene 15 años de edad y la cual espero su ayuda en la cual estamos pidiéndoles una ayuda económicamente porque le van a hacer un trasplante de riñón el domingo en la mañana le iban a hacer una cápsula le iban a cerrar un poquito por donde la dializan porque le estaba pasando mucha sangre al corazón entonces mientras la estaban operando le dio un paro y ya desde el domingo le han dado cinco paros pero gracias a Dios ella está luchando por su vida ella es una niña muy joven y yo espero que ustedes nos ayuden una ayuda económicamente ella tiene 15 años de edad y la cual espero su ayuda gracias gracias gracias